Bueno, voy a hacer la lista de todo lo que voy a comprar nuevamente para comenzar mi nuevo negocio. Dios mío, señor, ¿dónde me consigo yo los 10.000 pesitos para comprarle las pastillas a Keila? Pero ya sé para dónde voy. Allá está el nono, voy para allá. Cebolla, tomate... ¡Ajá, compa nono! ¿Qué más? ¿Cómo estás? Muy bien, hijo Carlos. Muy bien. ¿Compa nono? ¿Y qué? ¿Qué estás haciendo? Hombre, aquí sacando una cuenta, hijo Carlos, porque pienso montar negocio nuevamente. Es verdad, hijo nono, qué bueno que vaya a montar otra vez el negocio. Eso está bastante para que me fíe, hijo. Hombre, hijo Carlos, ¿cómo va a decirme usted eso que le fíe? Usted es lo que tiene que comprarme. No es que la vez pasada yo fíe mucho, pero eso es que quebré en el negocio. Hombre, hijo, no, no. Era molestándome. Yo vengo ahí para que me haga un favor de prestarme 10.000 pesitos por ahí para comprarle las pastillas a la mujer. Hombre, hijo Carlos, yo por aquí tengo 20.000 pesitos. Yo se los voy a dar para que usted cambie y me traguen vueltos, porque la cosa está delgadita. Hombre, hijo, no, no. Muchas gracias, yo. Ya le traigo los 10.000 pesitos. Voy aquí a la vuelta a cambiarlo, hijo. Andale, a mí sí me duele ver ese muchacho en la que anda. Y aquí en este pueblo que no hay fuente de trabajo para nada. Es verdad, ya viene Adriana. Ella sí debe de tener para que me cambie el billetico, porque ella vende pizza. Ah, bueno, bueno, bueno. Ya yo voy para allá. Estoy por acá por el barrio nuevo, oíste, hijo. En lo que caiga por allá yo te aviso. Ah, bueno. Adri, 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 ¿cómo estás? Bien, hijo, bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, gracias, Adri. Adri, necesito que me haga un favor. Espérate, ya te llamo ahora, ya va. No voy a colgar. Ajá, hijo, dime. Para que me haga el favor de cambiarme este billetico de 20. Ah, bueno, Carlos, sí, déjame ver. Tengo por aquí. Ah, no, yo a lo que llegue por allá, por la casa, yo te aviso. ¿Oíste? Bueno, 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 pues, bueno. Gracias, Adri. Vale, papi, estamos hablando. ¿Me saludas a Keila? Bueno. Bueno, y Carlos se ha demorado para cambiar ese billete. Sabiendo que los otros tíos los necesito para hacerlo a amarse para la liga. Erda se me compuso el día de llevarle el billete y cuando no. No, no, tú me hagas. Muchas gracias, ya no lo necesito yo. Ajá, Carlos, ¿qué pasó? Que le di uno y trajo dos, fue que parió el billete. ¿Dónde consiguió ese otro? Ay, no, no, una oportunidad que vi, me encontré con Adriana en la esquina. Le pedí el favor que me cambiara el billete de 20 por 2 a 10. Y por venir ella entretenida, hablando por teléfono, me entregó 2 de 20. ¿Cómo así, Carlos? ¿Por qué no se lo devolvió? Usted no sabe que usted iba a coger a los 10 que le presté yo nada más. Ese billete es de la muchacha. ¿Cómo se te ocurre? No, no, usted conoce mi situación. Tiene que devolvérselo. Yo creo que es una bendición que me mandó Dios. No, señor, eso no viene de parte de Dios. Llévele ese billete a la muchacha porque es de ella. Y cuáles los 10 míos que yo le presté y me trae los 10 vuelos. No, no, usted tiene toda la razón. Yo voy a llevarle el billete a la señora. Así es, Carlos, eso es lo correcto. Llévele el billete a Adriana. Buena, Adri, llame el favor. Dime, mijo, ahí voy. Estoy aquí adelantando las pizzas. Se me hace tarde. ¿Qué fue, mijo? Adri, usted se acuerda cuando le pedí el favor que me cambiara el billete de 20 por 2 a 10. Sí, mijo. Usted me entregó 2 de 20. No, no, mijo, no, yo no me había dado cuenta. Me había devolverle... Ay, mijo, gracias. Yo no me di cuenta, Carlos. Estaba hablando por teléfono y me tenían ahí aturdida. ¿Qué nombre? Mijo, gracias, agradecía. Mi cuenta me di, mijo. No, Adri, gracias. No, ese billete de usted. Gracias a usted por hacerme el intento de cambiarme el billete. No, mijo, gracias. Personas como usted que Dios necesita en este mundo, honrados como usted. Adri, gracias por las palabras, Dios. Venga, va a cambiarle ese billete enseguida. Bueno, no has conseguido quien te lo cambie. Hombre, nada, no he conseguido. Bueno, allá ya te cambio el billete y ahora sí estos son míos. Como, gracias, Adri. Dale, mijo, Dios te bendiga. Amén. Proverbio 15.31 El oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará.